Se registra desabasto de la vacuna del rotavirus en las unidades de salud de Playa del Carmen. Enfermeras de una de las unidades y de quien no daremos datos por proteger a las fuentes dieron a conocer que desde el mes de enero, la Secretaría de Salud no surte de esta vacuna a las clínicas públicas en solidaridad. Como se sabe, el rotavirus es una afección cotidiana en la zona y se manifiesta a través de dolores estomacales y diarreas, que en los niños puede causar deshidratación y en casos extremos la muerte. A vísperas de la Semana Nacional de Vacunación, la vacuna del rotavirus no ha sido surtida y según informaron las enfermeras, el resto de las unidades de salud de la demarcación presentan la misma situación, dando por opción la posibilidad de adquirir la vacuna en las clínicas privadas, en donde el costo de la misma ronda los 1.800 pesos.